A boxear las mini moscas La Argentina de pollina celeste De botas negras De tope nacional Ante Altuve La experiente Altuve Que probó suerte por títulos en varias oportunidades Sur de Altuve Derecha al cuerpo de Altuve El 1-2 por arriba De Bermúdez Los Altuve y los Bermúdez en los rincones Buen jab Cauta Evelyn En el inicio de la pelea Lanzando el jab Abriendo El combate de boxeando hacia atrás La sorprendió recién Altuve Con la derecha en grosso Sí Abierta a la derecha La enlazó La encontró bien a Bermúdez Que está cerradita Bien parada Cross de mano derecha de Altuve Es una mano que tira con facilidad Con naturalidad Vuelve a intentarla Se planta en el centro de escena Bermúdez Amada con la derecha Cruza a la derecha Mete a la izquierda Acelera ahora Es arriesgada la venezolana Se acabó Rincones La boxeadora argentina Campeona del mundo Que expone Sus dos cinturones Me apoyo también En el concepto de Perazo Asume riesgos Altuve Está invitada A la fiesta A boxear Lo dice la ragaza En la noche de San Lorenzo Donde hay un título Mini Mosca OMB y FIP Quinta defensa de uno Primera defensa de otro Y enfrente la venezolana Que quiere quemar etapas Que salió a buscar la pelea Al centro de escena Achicando Agazapada Izquierda ascendente Derecha cruzada Va al tuve La chinita brava Es agresiva Linda derecha Metió arriba recién Y Evelyn especula Espera Trabaja de afuera Deberá romper el molde De a poquito Es la campeona Es la dueña de casa Al cuerpo Tira al tuve Latina raya Con el yap Ahora Bermúdez Pero sube bien la mano derecha Se protege Está atenta Upa Resonó la derecha Que tira con naturalidad Al tuve Al rostro de Bermúdez En la mano más clara De la vuelta Otra derecha Que rozó el pómulo Izquierdo De Evelyn Se encendió Bermúdez Ahora tirando de afuera Pero no la pasó bien Más competitiva Al tuve En la vuelta anterior Con aciertos Con puntería Anticipando Bermúdez Está linda la pelea Combate abierto Perazo A boxear Al tuve De blanco Bermúdez De pollerita celeste Un romper a cada lado Ha visto la ragaza Nuestra comentarista Pelea brava Me empieza a venir A la memoria Aquella pelea En San Juan Con Yudica La Yudica Andino Al tuve Uno Donde se plantó La venezolana Ese día El clima era más caliente Había más gente Vino a ganar Al tuve Esta noche O sea Conoce Pelear de visitante Cruzó la derecha Bermúdez Volvió a cruzarla Tira el cuerpo Suelta como los nervios En los movimientos Bermúdez Conoce haber sido robada También al tuve Buena derecha Cruzada recién De Bermúdez Parece de a poco Encontrar tiempo Y distancia En la Argentina Ascendente De mano derecha Cruza mano derecha De vuelta Si se queda En el letargo Lo paga Bermúdez Tiene que salir A otro lugar De combate Tiene que hacerse fuerte En varios terrenos Si Empezó a encontrar El esquive De la derecha Abierta De al tuve Último 10 La quiere cerrar Evelyn Metió linda Derecha ascendente Otra derecha más Y otra derecha más Cruzada Tres, cuatro, cinco Manos consecutivas No, porque regaza Me dejás intranquilo A boxear Me dejás intranquilo Yo creía que había Levantado la princesa Dije hasta ahí Al tuve de blanco Centro de escena Agazapada La morenita venezolana Que bloquea bien Que achica Que busca Que quema abajo Ojo la cabeza Dice Tomás Paso atrás Para Bermúdez Burla bien Con ese movimiento La embestida De al tuve Pero es tibio El dominio De la Argentina Está ahí nomás En eso coincido Con la ragaza Derecha Derecha de al tuve Vuelve a buscar La boxeadora De Venezuela La chinita Derecha cruzada De Bermúdez Que no ha perdido Concentración Que está ahí Metida en la pelea Las dos están metidas Otra vez me dejás Intranquilo Ragaza 30 para el cierre No veo sólida A ninguna Más que la otra Uno, dos De Bermúdez Ese movimiento Que saca Con naturalidad Uno, dos De Bermúdez Arriba Dos derechas De Bermúdez Otra derecha Arriba De Bermúdez Y una más Alto, alto Vamos Vamos Se aflojó La Argentina Va a buscar De otra manera Lo que pasa Que venimos Con los dedos En el enchufe Con Jornet Vimos una gran pelea La de Camejo Y la de Krens Y es como que Bajamos varios cambios ¿Vio? Esta es una pelea Bastante Pensante Se están midiendo Las chicas A boxear Altuve Bermúdez Mínimo Que a la categoría Dos títulos Me parece Que De Bermúdez Metió una linda Derecha Aunque estaba Ahí El piso Resbaladizo No hay cuenta Digo Me parece Que altuve Se la va a empezar A jugar En la ruleta Porque sabe Que Esto es Platón Sí Ese es su Boxeo Además Es agresiva Competitiva Por puntos Sabe Que se le va a complicar Por más que Un gran combate Tiene buen volumen De golpe Intensa Tiene ritmo Anticipa bien Apoyado en los números Que me entregó usted Aunque en el repaso De la estadística Le ha ganado A todas boxeadoras Menores Por knock-down Récord negativo Principiantes Tiene mano dura Entonces se la va a jugar Y ahí va Bala de venezolano La da vuelta Bermúdez 37-38 En el cierre Del capítulo 5 Se la empieza a jugar La Argentina También tirando todo Se prendió la pelea Esa es la Evelyn Que vinimos a buscar Que pasa de 0 a 100 Que asume el rol De protagonista De campeona Que está ahí Con el dedo en el gatillo Tirando a fondo Diciendo Soy la campeona Te voy a buscar Un boxeo de primera Hagan sus apuestas Tienen la tarjeta De la gente Ahí con el código QR Para participar Se acabó Primera Del otro lado La mujer de Torrio Me dice que cumpleaños Usted Sí, sí Así es cumpleaños Así como Está aquí él Quiere quedar bien Al burrito Ortega Le mando saludos Ah, también Bueno Listo A boxear Evelyn Bermúdez La Argentina De trencitas Ante la venezolana Vestida de blanco Y marrón Con botas al tono En una pelea Que tiene abajo En la tarjeta Así que va a buscar Porque es una noqueadora Y empezará a riasgar En la segunda mitad De combate A Chique Mete derecha A fondo goleada Recordemos 11 de 13 Se agazapa Mete derecha Mete izquierda Bermúdez La aguanta Bermúdez Le cruza a la derecha La tina Raya No la deja crecer Gana el centro De escena Se fue el primer minuto De la vuelta Número 6 En virtud La concentración De Bermúdez Que volvió A encontrar Tiempo y distancia Como para atacar Como para buscar El quiebre La lleva Contra las hogas A la venezolana Que retrocede Ahora Ante la potencia Y la precisión De Bermúdez En el toma Y dame la pelea A cara lavada Sin maquillaje Crece la ambición Tiene corazón De campeona Bermúdez A mí le gusta Que la dominen Se va la sexta Se va Sucedió lo mismo En el una par Sexta López Que tiene que aguantarlo Hay que tenerlo Así de cuidado A boxear Que envidia Bermúdez Bermúdez La Argentina La campeona Ante Altuve La pelea Sigue teniendo riesgo Para la Argentina ¿Por qué? Porque tiene mano dura Altuve Y porque ya De visitante Sabe que le Arrebataron Más de una buena Performance Y porque llega Tiene falencia Se ve Buen momento De Bermúdez Penetró Llegó por dentro Muy arriba De la pelea Está Tomás Déjela ser Tomás Llegó a Bermúdez Déjela ser Abraza Una vez más Altuve Salió golpeándose Para Tomás Un minuto Para el cierre Vuelta 7 Aparece el código QR Para votar En boxeo De primera Ojo Que metió Una derecha Boleada Altuve Pero quiere ganar Eberín En el borbollón Metió la derecha Boleada La mano fetiche Ojo con el tolo 38-37 Ahí vuelve Altaque A la guerra Va Bermúdez Empieza a abrazarla Va como piña Ragaza Fijate Sí Demostrando ya Indicios de cansancio De ahogo Administró mejor Su energía Se pinchó La venezolana Físicamente Me parece Fijate Se pinchó Entró rápido En déficit Perdió Un vuelo La venezolana Y Bermúdez Está llegando Tiene todo 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 Para definirla A boxear Altuve Bermúdez Boxeó De primera Vuelta 8 Título mundial Mini Mosca OMB Y Fip Izquierda Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Las manos De Bermúdez Empiezan a llegar Fuerte La derecha Bambolea Las manos Bermúdez Como calibrando Cada envío Vamos a ver Que tiene Guardado La venezolana Todavía Si es que Ha guardado Algo Que lo saque Ya Si lo guardó 1, 2, 3 golpes De Bermúdez No baje No baje No baje Que trabaja Para acelerar En el último minuto De la vuelta 1, 2 1, 2 Llega con la izquierda Altuve Se la juega Bermúdez Despatarrada Pero se la juega Es más sólida Bermúdez Le hace caso A Tito Que le dijo Andá a buscar Andá que la tenés Andá que la tenés Está retrocediendo En demasía La venezolana Abre la boca Como pez en la orilla Recibe y tira Recibe y tira Pero recibe Más de lo que tira Empieza a cobrar Para el campeonato Altuve 25, 24 Llega bien Bermúdez La pone a la venezolana En zona franca De pelea La venezolana Empieza a mirar El rincón Como pidiendo algo Que no encuentra arriba Si, no pisa bien No pisa bien Dice la ragaza Pisa chueca Se le sumió el protector Del pecho Altuve Fíjate Si Que dolor Se le salió De De cuadro De cuadro De foco A boxear Detalle Marca la producción Es que es bastante peligroso Están todas El filo del protector En la mitad del busto No es aconsejable A buscar el torbellino La tiene en foco Bermúdez La tiene en foco Le perdió Miedo A los embates De Altuve Sabe que ya tiene poco La recámara La venezolana Por eso Va a buscar La argentina Ya le probó la mano Y aguantó Estoica Como recién Si Le aguantó la mano Se le hace larga La pelea A la venezolana Mira por la mirilla Altuve Recibe un lindo Cross de mano izquierda Aguantó bien Metió la réplica El 1-2 De Bermúdez Empieza a ser un martillo Para la venezolana Creo que si Bermúdez Empieza a pincharla abajo No tira tanto arriba Puede encontrar Mejores dividendos Porque está calabrada Porque no tiene tanto aire Es alta Bermúdez Tira con facilidad arriba Puede intentarlo Y es rápida también 1-2 1-2 1-2 Fue dura la derecha Las empieza a parar Todas con la cabeza Altuve Se acabó la vuelta Bueno Choque Saludo Último round A boxeo A boxear Aplausos cerrados Para las protagonistas En este título mundialista Dos minutos por delante Para Evelyn Bermúdez Para Jairinet Altuve A ver A ver que tiene la venezolana Le quedaron unas bichas Se la dejará jugar Evelyn A todo esto se desplanta A todo esto se desplanta Aunque esté arriba En la tarjeta A la tarjeta Evelyn Ahora Ahora Vamos No se regala Pero se desplanta No, pero ese es su boxeo No conoce boxear de otra forma No, alto, alto, alto No, en la lucha no Que usted no se dé vuelta Responde a lo aprendido Al aprendizaje que tiene Y ya perdió formas En los envíos Altuve Tira como en la calle Y recibe como en la calle Uno, dos de Bermúdez Uno, dos de Bermúdez Arriba todo Arriba todo Uno, dos de Bermúdez Arriba todo La va desinflando Altuve Que quiere llegar A la orilla De la pelea De pie Que quiere escuchar Las tarjetas Creo que la pasa mal Le pone el alma A la pelea Se agiganta La figura De Evelyn Bermúdez Crece En lo visual Se le achinaron Los ojos Más a la chinita Se le agrandaron Los ojos Más a la princesa 10, 15, 14 Para el cierre Busca la cuenta Bermúdez Sonará Las tarjetas En un rato Ahora las maderas Del timekeeper Señoras y señores Termina tirando Termina mandando Termina consiguiendo Lo que llegó a buscar Final del boxeo Para el Tuvex Auta Para Bermúdez Ganadora Con estos números Finales De Silvana Carcesa Fallo De la pelea Vamos A la lectura De las tarjetas Tarjeta El señor Hugo Franklin Binesman 99 puntos 91 puntos Tarjeta El señor Héctor Miguel 99 puntos 91 puntos Tarjeta El señor Juan Carlos Palmieri 98 puntos 92 puntos Ganadora Ganadora Por puntos En decisión Unánime De los jueces Y sigue siendo La campeona mundial Categoría Minimosca De la Federación Internacional De Boxeo Y de la Organización Mundial De Boxeo De Rosario Santa Fe República Argentina Evelyn Princesita Bermúdez Princesa Con dos coronas Señores Tómen asiento Para que Con consejos De primera